Que es un beneficio para misionera y misioneros, en este caso con emprendedores misioneros, a través de un convenio con ADEMI, que es un gesto de su presidente, su CEL, que se acercó a nuestra oficina a ofrecerse. Y nace esto porque nosotros veíamos que cuando entregábamos insumos y en el relevamiento, porque este programa tiene un relevamiento previo del equipo de asistencia social de la subsecretaría, nos decían la mayoría de los emprendedores cómo vendían, que vendían a través de las redes sociales. Entonces esto es algo que por ahí se entra en una difusión que uno no tiene por ahí la idea de alcance. En este caso, con emprendedores misioneros, lo único que tiene que hacer con su celular, sacar una foto de su cara, de su DNI y de sus productos, y entra en una plataforma que tiene un alcance a todos misioneros. Y es importante en esta época que todavía estamos con una virtualidad en la visualización que tenemos que estar por esta pandemia. Entonces, con esto logramos que se unifique esta muestra de venta, el packaging también. Y lo que no aclaramos también, que no solo nos vamos a quedar con esta plataforma, sino que ADEMI va a dar talleres de enseñanza a todos los emprendedores para que puedan potenciar sus ventas, que es lo que queremos. O sea, nosotros le ayudamos con los insumos para recuperar su círculo virtuoso de compra y venta. Ahora, lo que nos encargamos del programa Empezar de Nuevo es potenciar la venta, que es lo que queremos. No va a tener ningún tipo de costo, ¿no? Cero costo. ADEMI es una fundación sin fines de lucro, que el convenio con VICE de Buenación es cero costo. La intención de fondo es promocionar los productos que tienen... Promocionar. Mirá, nosotros hemos visto cuando fuimos a entregar los insumos, realmente una calidad muy buena, muy buena los productos que venden estos emprendedores misioneros. Porque no es solo una cuestión alimentaria, sino textil, de herramienta, muchos emprendedores que tenemos que potenciar su venta, que es lo principal con este convenio. La última propuesta que surgió a partir del inicio de esta pandemia fue una propuesta de vinculación vecinal. ¿De qué se trata? ¿Qué es este programa? Emprendedores Misioneros, que lo que pretende es que la vecindad, digamos, conozca qué es lo que hace el vecino. Muchas veces, usualmente sucede que vemos a las personas, nos cruzamos en el supermercado, nos cruzamos en el colectivo, sabemos que es nuestro vecino, pero no sabemos a qué se dedica. Esta plataforma que generamos desde la Agencia para el Desarrollo, que en este momento tiene 295 emprendedores subidos en convenio con la Municipalidad de Posadas, también con la Dirección de Economía que estamos trabajando, ¿qué es lo que pretende? Pretende posicionarse en el espacio donde los misioneros encontremos a los misioneros. Y encontremos a los misioneros con su cara y con sus talentos. Poner en valor estas cuestiones son muy importantes y solamente tenemos beneficios para todos. La propuesta, como decía el doctor Arce, inicia con la posibilidad y la oportunidad de que el emprendedor se suba a una plataforma amplia, mucho más amplia de la que está manejando por ahí hoy, a partir de sus relaciones personales o de lo que hace con sus redes sociales. No es una intermediación, no es que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, simplemente es ese pequeño espacio que él está generando o ella está generando desde su propia casa, poner en un espacio de mayor visualización con la potencia del Estado y justamente por eso vinimos a hablar con Vicegobernación y empezamos a trabajar con cada uno de los programas que de alguna forma desde el gobierno de la provincia resuelven o tratan de llevar soluciones a los emprendedores. La intención es subirlas para generar una gran plataforma donde cada uno con lo suyo y con su forma pueda también visibilizarse. Cuando generamos más tránsito por un espacio tenemos muchísima mayor oportunidad de venta. Eso se sabe técnicamente y se sabe realmente. ¿Requisitos para inscribirse? Ingresar a la página emprendedoresmisioneros.com.ar Si es la gente del programa se comunicará directamente con la gente del programa y si no nosotros de la agencia vamos a estar comunicándonos en función de listados que ya nos pasan de las personas. Pero cualquier persona entra a Emprendedores Misioneros, arriba tiene un link que dice registrarse, se registra, tiene que tener a mano la copia de su documento, tiene que tener una foto suya, digamos la foto con la que va a aparecer en el perfil, que eso para nosotros nos pareció muy importante. Lo primero que aparece cuando entremos a la plataforma Emprendedores Misioneros es la cara del emprendedor, es la cara del que está haciendo y después viene qué es lo que hace cada uno de los emprendedores. Realmente es una gran invitación a todos los que estén escuchando, digamos, y con lo que está cargado, entren a Emprendedores Misioneros y entren a mirar qué es lo que hacen misioneros y misioneras, que la verdad que nos va a encantar eso. ¿Qué costo? No tiene costo, el costo es de tomarse el tiempo de tener un celular con conexión a internet y poder completar los datos y subir las fotos que se pide en la plataforma. ¿Cómo es la asistencia económica o materiales? Nosotros no hacemos la asistencia económica y material, la asistencia económica y material hace vicegobernación y nosotros acompañamos en todo lo que es la visualización. Es una complementación. En este caso, vicegobernación hace el aporte y nosotros nos acompañamos generando más clientes, que eso es donde nosotros somos fuertes. Nosotros no podemos proveer las cosas que ellos necesitan, pero sí podemos acompañar en visualización. La segunda etapa de esto pasa por una apuesta fuerte a lo que es capacitación. Muchos de los emprendedores que estamos viendo tienen muy poco manejo de redes sociales. Si bien todos dicen que venden por redes sociales porque tienen un Facebook o tienen un Instagram, lo es lo mismo tener un Facebook y un Instagram que vender por Instagram y por Facebook. Entonces nosotros vamos a hacer todo el acompañamiento como para que ellos vendan mejor. Que ellos estén mejor, se suban a la plataforma, todos estamos mejor, ganamos todos. Nosotros arrancamos, como decía, en julio y cuando abrimos la inscripción en la primera semana tuvimos más de 400 inscriptos de posadas y de algunas localidades del interior, de personas que ya querían empezar a vender porque también coincidió con la época en que se habilitaron algunas ventas ambulantes y algunos lugares. Entonces toda esta gente que tenía paralizado el negocio o que usó los insumos que tenía o la plata que tenía ahorrada para insumos para subsistir, se encontró en un momento en que no tenía lo básico para arrancar de nuevo. Entonces sí, en la primera semana tuvimos 400 inscriptos, ahora estamos en los 1.300 y la verdad que es hasta 20.000 pesos, pero para una señora que hace pan en el barrio, 20.000 pesos le significa 100 kilos de harina, el aceite que necesita, la levadura que necesita y arranca bien. ¿Mucha gente se reinventó en todo esto? ¿Empezó a hacer emprendedurismo? Nosotros en realidad tomamos los casos que tenían más de un año, o sea, ¿por qué? Porque necesitaban tener una pequeña estructura para hacer esto, no podíamos entregar hornos porque iba a ser muchísimo y aparte estábamos en plena coordinación con Desarrollo Social de la Nación que sí entrega herramientas y maquinarias, entonces necesitaba tener el horno, necesitaba tener la máquina de coser. Hay algunos casos en que nosotros coordinamos con la municipalidad y ellos le hicieron el horno ecológico, pero en general era gente que hacía más de un año que estaba trabajando. Pero no se visibilizaba, hacía su trabajo, como decían, y trabajaban en redes. ¿Esto es más amplio, mayor cobertura, mayor visibilización? Sí, con el convenio este lo que tiene es el tema de la visualización y el tema de la capacitación también porque van a ir ayudando a que la gente aprenda cómo vender y para que pueda armarse también sus propias redes sociales y es la forma en que tenemos todos de comunicarnos hoy en día. Y por ahí hay mucha gente de barrio que es adulta, que no está acostumbrada al Facebook, al Instagram. Entonces la idea también es que desde ADEMI se les capaciten estas cuestiones. ¿Esto va a llegar a toda la provincia? Va a llegar a toda la provincia, sí.